Ocho minutos pasaron de las ocho de la mañana y siguen las repercusiones el día después de las elecciones en la ciudad. Encuentro del PRO con la prensa, Laura Mayocki, contanos lo que está pasando. Tal como lo habíamos anunciado hace cinco minutos, ya están sentados aquí Mauricio Macri, Horacio Enrique Larreta, Santini, parte del gabinete del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ahora es nada más del escrutinio de la jornada de ayer en la ciudad, por supuesto, están respondiendo a las primeras preguntas de los colegas y les parece bien, los escuchamos. Y después, por supuesto, está el intento del gobierno nacional, que ayer no le funcionó, de plantear propuestas altamente respaldadas por el gobierno nacional a nivel local y que quedaron muy relegadas, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en Córdoba, que son dos distritos muy importantes. No así en La Rigoja, donde el PJ gana desde el 73, en lo cual no fue una novedad. Julio Martínez hizo una gran elección, pero no le alcanzó y en La Pampa pasó lo mismo. Pero creo que el resultado en términos de la idea que estamos impulsando nosotros, ayer fue muy bueno, tanto por el apoyo que tuvimos en Capital, como el apoyo que se tuvo en Córdoba. Todos los indicadores decían que en Córdoba estábamos peleando el tercer lugar, más que el segundo. Y la realidad es que salimos muy cerca del primero, fue una gran elección de Oscar Aguad, de la Coneja Valdás y todo el grupo que se formó alrededor de esta idea. Y además, teniendo en cuenta, sobre todo, que Juan Schiaretti representa un gobierno que ha estado siempre las antípodas del kirchnerismo, con lo cual demuestra una Córdoba que más de un 80% no ha acompañado al gobierno nacional. Que si sumamos acá a la capital, da más o menos lo mismo. Perdón, tengo la respuesta, me acercaron a la respuesta a tu pregunta. Estaba previsto originalmente por el Tribunal Superior, que es la Autoridad Electoral, cerrar el escrutinio en el 92%. Como venía muy rápido y venía funcionando muy bien, se pidió, se le pidió, creo que nosotros, seguro, y no sé si algún otro partido, que sigan con el escrutinio y llegaron a casi el 99%. Con lo cual estaba previsto originalmente. Escuchábamos parte entonces de esta rueda de prensa que se da ahora por parte del PRO, analizando los resultados del día de hoy.